bueno señoras y señores vamos a hacer una limpieza profunda general a sacar todos estos malos espíritus de toda esta gente que vive aquí alrededor ya te lo pudieras sacar allá porque vos tenés muchos malos espíritus y quien va a ser la promo la promo como la promogénita de le voy a contar le dijo un decreto que hay entre el chel y yo le dije oh my wow chel y como este chel y qué es esto no por la paterna miren guirre ya tenemos paterna pero lastimosamente acá la gente es la huevella miren acá es el cantón de los ladrones acá no dura nada miren qué grandes están no hay un racismo de plátano o de guineo que no me dure acá solo puedes ver el desarrollo de los guineos pero cuando ya están grandes hermanas saca plan son historias qué rico es el perro del chel qué seco está no le vas de comer que es el perro del chel Ya limpieza. Chéle, también está cayendo agua. Pero cuando se haga el muro acá, va a estorbar ese palo de pasterna. ¿No está cayendo? Al no más no ver dónde vivir aquí, ya puede vivir uno en Ejebolá. Vos, Wendy, ya compraron ahí. Es que es muy caro, muy caro. Piden, por eso es que no venden. Ya hablé con el propio dueño. Un maitro de Estados Unidos, pero supuestamente vos decís que la maitra es una mujer, la dueña. Entonces es la viejita, la mamá de él. Mentira. 6,500 pedían, va, mamá. 6,500 pedían. Está bonito el solar. A mí me gusta porque queda un solo abarcazón para allá. Pero está muy caro. Quieren 6,500. Lo más que se le puede dar a ese solar son unos 4,500. O 5,000 dólares. Lo más. Lo más. En 20,000, venden ahí, con toda mi casa, agua, luz. ¿A dónde? Allí. ¿A dónde? Allá, a la oreja. Yo le traje a dos plantas detrás. En 20,000, con toda mi casa, agua, luz y la caja de la grigua. De jerámica. Lleva la araña para allá. No te han sentido de importe. ¿Ah? No te han sentido. No, no me han sentido. Mejor que se me está llevando al virus. Te van a llevar a los tribunales también. Te van a llevar a los tribunales. La fiscalía, la fiscalía, dígale usted. La procuraduría, la fiscalía, la anería. Y usted va a ser el testigo. Gran poder de estos, hermana, no. ¿Qué es esto? Oye, está rato. Estos buenos, echando leña. Así es que miren, aquí está. antes no le han venido a arrimar basura a usted también acá hermano que le vale madre todo como es la verdad mire no le da miedo que le den duro a usted los mismos vecinos le pueden dar duro como que no le tiene miedo a que le arrastren a usted nunca le han arrastrado usted ha dado duro pero ya ha tenido problemas con vecinos no le han dado duro aquí se escupa la escoba no es allí aquí se escupa que bonita está miren las florecitas de ese pal bien bonitas amarillitas pero sabe que debería hacerle una chapodadita cuando ya termine la cosecha para que le eche bien bonita las flores ajá quítele esta rama de acá para que le floree para arriba y el adorno vaya para arriba no pero por eso y no que el crece para arriba las flores caen para abajo y le queda más bonito que es un chiquero aquí ay no que esta gente no respeta la verdad que feo la verdad o sea este es como un mal ejemplo para el vecino no respetan en lo absoluto no usted tiene bien bonito acá me gusta 50 mil quiere ver hermana 50 no pues aquí están las pruebas en el video y cuando cualquier cosita pues ya sabe niña bote eso hermana tal vez se han inyectado algo y usted ahí no pero es que el medio que lo había acabado de arrancar es bien tremendo ya ves no pero este es el mango florenzo el mango julia mango julia y se los bajan así normal no no los vayas verdes se los bajan no los vayas a botar porque no me vayas este me recuerda mucho este es el mango julia miren este mango había ya debajo de la casa tiene bastante de este palito yo no lo quería botar si esa para allá en medio háganla esa mierda niña yo diciendo malas palabras es que miren como que yo vendiera verduras acá que asquerosidad ahí en medio pónganla tal vez le sirve de desayuno o almuerzo trae la araña Wendy por acá vamos a poner no botar basura cerdo pero estoy contento porque ando en mi colonia me lleno de regocismo y felicidad hasta ver que voy a vivir a la par del chelo no quiso venir huicho trompeta porque le dije yo a limpiar vamos ah no pues otro día me dijo ahí está vamos no treme a huicho trompeta a vos no está cansado este es este todo eso hay que sacar de ahí voy a venir todos los días a pesquisar no la próxima semana vamos a ir para la fiscalía procuraduría no hay no tío ahí van a la basura es que esa basura necesita más para allá esa basura siempre va a quedar ay no mire que joder verdura mejor que deje la basura ahí y queme en otro lado ese palo ajá entonces el palo es de prenderlo ya aquí vendo yo aquí como que yo vendiera rábano ejote naranja pepino melón repollo no es que aquí es un chiquero aquí es un chiquero rotundo pero ya me voy a venir para acá no hay no hay no hay no hay no hay no hay no hay